Que la campaña se amplíe como mancha de aceite es parte fundamental de los objetivos de la misma y de la asociación. Esa conflicta que yo creo que es general ya en el sector, llegue al conjunto de las tabernas y restaurantes de toda la iglesia. Se reparten ahora 2.500 gourmet bar, es decir que en tres meses los dos establecimientos hosteleros que han participado en siete barrios de Donovsky han repartido en torno a 1.700 gourmet bar con auténticos campeones, no voy a decir los nombres, pero gente que está muy concienciada. Señalar que esto está también en el tema del despilfaro y de los ámbitos relacionados con la sostenibilidad medioambiental, está en la agenda de la asociación y que esto empieza desde la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras.